Es una picardía que hoy necesite de alguien para poder venir a la escuela, para poder manejarse dentro de la escuela. Lamentablemente, hoy estamos haciendo un reclamo lamentable, o sea, es una locura porque tenemos leyes aprobadas desde 1997, leyes de acceso a establecimientos públicos, de educación, se están vulnerando los derechos del niño, me parece una locura. Estamos hablando desde una sociedad que está intentando ser equitativa, tener los mismos derechos para todos, y fíjate, es una escuela que, mi hijo hace cuatro años que asista a esta escuela, o sea, es una locura.